Yo emitía un decreto, creo, de estos días, que ya lo emitió, y vamos a pedirle a todas las militantes, a todos los militantes y pasantes que hicieron esas pintas de barba, que procedan a hacer la borra de barbas, para que se borren todas esas barbas y estemos generando ese piso parejo y, sobre todo, actuando con pasos de responsabilidad y compromiso por el acuerdo que se aprobó y con unanimidad del Consejo Nacional.